Mi propósito es hablar de los cuentos de hadas, aunque bien sé que esta es una empresa arriesgada. Fantasía es una tierra peligrosa, con trampas para los incautos y mazmorras para los temerarios. Y de temerario se me puede tildar, porque aunque he sido un aficionado a tales cuentos desde que aprendí a leer, y en ocasiones les he dedicado mis lucubraciones, no los he estudiado en cambio como profesional. Apenas si he sido en esa tierra algo más que un explorador sin rumbo o un intruso, lleno de asombro, pero no de preparación. Ancho, alto y profundo es el reino de los cuentos de hadas, y lleno todo él de cosas diversas. Hay allí toda suerte de bestias y pájaros, mares sin riberas e incontables estrellas, belleza que embelesa y un peligro siempre presente. La alegría, lo mismo que la tristeza, son afiladas como espadas. Tal vez, un hombre pueda sentirse dichoso de haber vagado por ese reino, pero su misma plenitud y condición arcana atan la lengua del viajero que desee describirlo. Y mientras está en él, le resulta peligroso hacer demasiadas preguntas, no vaya a ser que las puertas se cierren y desaparezcan las llaves. Hay, con todo, algunos interrogantes que quien ha de hablar de cuentos de hadas, espera, por fuerza, resolver, o intenta hacerlo, cuando menos. Piensen lo que piensen de su impertinencia los habitantes de fantasía. Por ejemplo, ¿qué son los cuentos de hadas? ¿Cuál es su origen? ¿Para qué sirven? Trataré de dar contestación a estas preguntas, u ofrecer al menos las pistas que yo he explicado, fundamentalmente en los propios cuentos, los pocos que yo conozco de entre tantos como hoy. ¿Qué es un cuento de hadas? En vano acudiréis en este caso al Oxford English Dictionary, porque no contiene alusión ninguna a la combinación cuento-hada. Y de nada sirve en el tema de las hadas en general. En el suplemento, Cuento de hadas presenta una primera cita del año 1750 y se constata que su acepción básica es Las dos últimas acepciones, como es lógico, harían mi tema desesperadamente extenso, pero la primera se queda demasiado corta. No demasiado corta para un ensayo, pues su amplitud ocuparía varios libros, sino para cubrir el uso real de la palabra. Y lo es en particular si aceptamos la definición de las hadas que da el lexicógrafo, seres sobrenaturales de tamaño diminuto, que la creencia popular supone poseedoras de poderes mágicos y con gran influencia para el bien o para el mal sobre los asuntos humanos. Sobrenatural es una palabra peligrosa y ardua en cualquiera de sus sentidos, ya sea estricto o impreciso, y es difícil aplicarla a las hadas, a menos que sobre se tome meramente como prefijo superlativo, porque es el hombre quien, en contraste con las hadas, es sobrenatural, y a menudo de talla reducida, mientras que ellas son naturales, muchísimo más naturales que él. Tal es su sino. El camino que lleva a la tierra de las hadas no es el del cielo, ni siquiera imagino el del infierno, a pesar de que algunos han sostenido que puede llevar indirectamente a él como diezmo que se paga al diablo. ¿No ves esa angosta vereda cubierta de espinos y zarzas? Esa es la vereda del bien, aunque pocos vengan por ella. ¿Y no ves ese ancho camino que cruza los campos de lirios? Por él se camina hacia el vicio, aunque algunos digan que al paraíso. ¿Y aquel tan hermoso sendero, el que serpentea entre helechos? Va al hermoso país de los elfos, donde tú y yo esta noche iremos. Por lo que al tamaño diminuto se refiere, no niego que esta sea la idea hoy más extendida. A menudo he pensado que sería interesante tratar de indagar cómo se ha llegado a ella, pero mis conocimientos no alcanzan a dar una respuesta concreta. Cierto es que ya de antiguo había algunos habitantes de fantasía que eran pequeños, rara vez en cambio diminutos, pero no era una característica generalizada de ese pueblo. Yo imagino que en Inglaterra el personaje diminuto, sea elfo o hada, es en gran medida un producto refinado de la ficción literaria. Tal vez no sea impropio que en Inglaterra, el país donde con frecuencia ha aparecido en el arte el amor por lo delicado y elegante, la ficción se haya dirigido en este punto hacia lo exquisito y diminuto, de la misma forma que en Francia se volvió hacia la corte y se cubrió de polvos y diamantes. Sospecho, sin embargo, que esta delicadeza de porcelana fue también un producto de la racionalización, que convirtió la fascinación del país de los elfos en mera delicadeza y su invisibilidad en una fragilidad que podía ocultarse en una prímula o encogerse tras una brizna de hierba. Tal noción comenzó a ponerse de moda poco después de que los grandes viajes empezaran a reducir demasiado el mundo como para albergar juntos a los hombres y a los elfos. Esa época en que la mágica región occidental de Hai Brasil se transformó en el simple Brasil, la tierra del palo Brasil. De cualquier forma, fue en gran medida un asunto literario en el que William Shakespeare y Michael Drayton tuvieron su parte. La ninfidia de Drayton es un antecedente de esa larga genealogía de hadas de las flores y revoloteadores duendes con antenas que a mí tanto me disgustaban de niño y que mis hijos detestaron a su vez. Andrew Lang compartía estos sentimientos. En el prefacio de Lilac Fairy Book alude a los cuentos de tediosos autores contemporáneos. Siempre empiezan con un niño o una niña que sale y se encuentra con las hadas de las prímulas y de las gardenias y de las flores del manzano. Estas hadas intentan hacer reír y no lo logran o intentan sermonear y no lo consiguen. Pero la cosa empezó, como ya he dicho, mucho antes del siglo XIX y hace ya largos años que alcanzó el hastío. El seguro hastío del que intenta hacer reír y no lo consigue. Considerado como cuento de hadas, la ninfidia de Drayton es uno de los peores que jamás se hayan escrito. El palacio de Oberon tiene paredes de patas de araña y ventanas de ojos de gato. Y el tejado, en vez de pizarra, está cubierto de alas de murciélago. El caballero Pee Wiggen cabalga sobre una vibaracha tijereta y envía a su amor, la reina Mab, un brazalete de ojos de hormiga, quedando citados en una prímula. Pero el cuento que así se relata con toda esa galanura resulta una insulsa historia de intriga y furtivos mensajeros. En el fango caen el valiente caballero y el marido enojado. Y la ira de ambos queda aplacada con un trago de las aguas del leteo, el lago del olvido. Mejor habría sido que el leteo se hubiese tragado todo el asunto. Puede que Oberon, Mab y Pee Wiggen sean hadas o elfos diminutos, de la misma forma que Arturo, Ginebra y Lanzarote no lo son. Pero el relato de buenos y malos de la corte de Arturo es más cuento de hadas que esta historia de Oberon. Hada, como nombre que más o menos equivale a elfo, es una palabra relativamente moderna, que apenas sí se usó hasta el periodo Tudor. La primera cita del Oxford Dictionary, la única previa a 1450, es significativa. Está tomada del poeta Gower, como si fuera un hada. Pero Gower no dijo tal cosa. Gower escribió, como si fuera de las hadas. Como si hubiera venido de las hadas. Gower estaba describiendo a un joven galán que en la iglesia busca hechizar los corazones de las doncellas sobre los rizados bucles, un broche y una diadema, o tal vez una hoja verde traída de la arboleda para hablar de lozanía. Y así él la carne contempla como halcón que atisba el ave a la que ha de hacer su presa. Como si de fantasía fuera, a ella se muestra. Este es un joven de carne y hueso, pero la imagen que da de los habitantes de la tierra de los elfos es muy superior a la definición de hada que a él, de manera doblemente equivocada, se le asigna. Porque el problema con el auténtico pueblo de fantasía es que no siempre parecen lo que son y se revisten del orgullo y de la belleza que nosotros mismos de buena gana adoptaríamos. Parte al menos de la magia con que ellos manejan el bien y el mal del hombre es su poder para jugar con los deseos de nuestro cuerpo y nuestro corazón. La reina de los elfos, que más rápida que el viento llevó a Tomás el trovador sobre su níveo corcel, se acercó cabalgando al árbol Eildon en forma de mujer, aunque de una belleza encantadora. De modo que Spencer siguió la auténtica tradición cuando dio el nombre de elfos a los caballeros de su país de fantasía. Más cuadraba a caballeros tales como Sir Gayon que el Peewee Gang armado con el aguijón de una avispa. Debo ahora volver al punto de partida, aunque solo me haya detenido un momento y de la forma más inadecuada en los elfos y las hadas, porque me he apartado de mi tema central, los cuentos de hadas. Dije que la acepción relatos sobre hadas era demasiado parca, y lo es aún en el caso de que neguemos su tamaño diminuto, porque los cuentos de hadas no son, en el uso diario de la lengua, relatos sobre hadas o elfos, sino relatos sobre el país de las hadas, es decir, sobre fantasía, la región o el reino en el que las hadas tienen su existencia. Fantasía cuenta con muchas más cosas que elfos y hadas, con más incluso que enanos, brujas, gnomos, gigantes o dragones. Cuenta con mares, con el sol, la luna y el cielo, con la tierra y todo cuanto ella contiene, árboles y pájaros, agua y piedra, vino y pan, y nosotros mismos, los hombres mortales, cuando quedamos hechizados. En efecto, los relatos que tratan primordialmente de hadas, es decir, de las criaturas que, en el inglés actual, podrían recibir también el nombre de elfos, son relativamente escasos, y en general no muy interesantes. La mayor parte de los buenos cuentos de hadas tratan de las aventuras de los hombres en el país peligroso o en sus oscuras fronteras. Y es natural que así sea, pues si los elfos son reales y de verdad existen con independencia de nuestros cuentos sobre ellos, entonces también resulta cierto que los elfos no se preocupan básicamente de nosotros, ni nosotros de ellos. Nuestros destinos discurren por sendas distintas y rara vez se cruzan. La definición, incluso en las fronteras mismas de fantasía, solo los encontraremos en alguna casual encrucijada de caminos. La definición de un cuento de hadas, qué es o qué debiera ser, no depende pues de ninguna definición ni de ningún relato histórico de elfos o de hadas, sino de la naturaleza de fantasía, el reino peligroso mismo, y el aire que sopla en ese país. No intentaré definir tal cosa, ni describirla por vía directa. No hay forma de hacerlo. Fantasía no puede quedar atrapada en una red de palabras, porque una de sus cualidades es la de ser indescriptible, aunque no imperceptible. Consta de muchos elementos diferentes, pero el análisis no lleva necesariamente a descubrir el secreto del conjunto. Confío, sin embargo, que lo que después he de decir sobre los otros interrogantes suministrará algunos atisbos de la visión imperfecta que yo tengo de fantasía. Por ahora solo diré que un cuento de hadas es aquel que alude o hace uso de fantasía, cualquiera que sea su finalidad primera. La sátira, la aventura, la enseñanza moral, la ilusión... La misma fantasía puede tal vez traducirse con mucho tino por magia, pero es una magia de talante y poder peculiares. En el polo opuesto a los vulgares recursos del mago laborioso y técnico, hay una salvedad. Lo único de lo que no hay que burlarse, si alguna burla hay en el cuento, es de la misma magia. Se la ha de tomar en serio en el relato, y no se la ha de poner en solfa ni se la ha de justificar. El poema medieval Sir Gawain y el Caballero Verde es un ejemplo admirable de ello. Mas, aunque solo apliquemos estos límites vagos y mal definidos, resulta claro que muchos, incluso los entendidos en tales temas, han usado con gran descuido el término cuento de hadas. Basta un vistazo a estos libros aún recientes, que dicen ser colecciones de cuentos de hadas, para comprobar que los cuentos sobre ellas, sobre la familia de las hadas en cualquiera de sus linajes, o incluso sobre enanos y duendes, representan tan solo una reducida parte de su contenido. Cosa esperada, como ya hemos visto. Pero estos libros contienen además muchos cuentos que no hacen uso, que ni siquiera aluden lo más mínimo a fantasía, que no tienen de hecho razón ninguna para estar allí incluidos. Voy a dar uno o dos ejemplos de las expulgaciones que yo os llevaría a cabo. Reforzarán el lado negativo de la definición. Vamos a decir que no son cuentos de hadas. Y comprobaremos también que nos abocan a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los orígenes de los cuentos de hadas? Hoy en día son muchísimas las recopilaciones de cuentos de hadas. Es probable que en la lengua inglesa ninguna supere en popularidad, ni en amplitud, ni en méritos generales, a los doce libros de doce colores que debemos a Andrew Lang y su esposa. El primero apareció hace ya más de 50 años, en 1889, y continúa imprimiéndose. La mayor parte de sus relatos pasan con más o menos holgura la prueba. No voy a analizarlos aquí, aunque un análisis pudiera resultar interesante, pero a punto de pasada que ninguna de las historias de este Blue Fairy Book habla principalmente de hadas, y que pocas son las que aluden a ellas. La mayoría proceden de fuentes francesas, una preferencia en cierta manera razonable en aquella época, como acaso aún lo siga siendo, aunque no responde a mis gustos, ni ahora ni de niño. De todas formas, la influencia de Charles Perrault ha sido tan considerable desde que sus cuentos fueron por primera vez traducidos al inglés en el siglo XVIII, que supongo que, si en nuestros días se le pregunta de improviso a cualquiera el nombre de un típico cuento de hadas, lo más probable es que mencione uno de esos títulos de origen francés, sea El gato con botas, La cenicienta o Caperucita roja. Pudiera ser que a algunos les venga primero a la memoria los cuentos de Grimm, pero ¿cómo ha de tomarse la inclusión en el Blue Fairy Book de Un viaje a Lilliput? Mi opinión es que no se trata de un cuento de hadas ni en la forma en que su autor lo escribió, ni como aparece resumido por la señora May Kendall. No tiene nada que hacer en tal libro. Me temo que se lo incluyó por la mera razón de que los lilliputienses son pequeños, incluso diminutos, lo único en lo que verdaderamente sobresalen. Pero en fantasía, al igual que en nuestro mundo, la baja estatura es sólo un accidente. Los pigmeos no están más cerca de las hadas que los patagones. No elimino este relato en razón de su intención satírica. La sátira, persistente o intermitente, forma parte de los genuinos cuentos de hadas. Y es posible que los cuentos tradicionales a menudo hayan perseguido una sátira que ahora nosotros no apreciamos. Lo elimino porque el vehículo de la sátira, aunque sea un recurso brillante, pertenece al género de los relatos de viajes. Tales relatos aluden a muchas maravillas, pero se trata de maravillas que pueden contemplarse en este mundo nuestro, en alguna región de nuestro propio tiempo y espacio. Sólo la distancia las mantiene ocultas, con el mismo derecho que los relatos de Gullivert, podrían quedar incluidas las historias del varón Munchausen, o bien los primeros hombres en la luna o la máquina del tiempo. Más razones asistirían a los Eloís y Morlocks que a los lilliputienses. Los lilliputienses no son sino hombres a los que se mira desde lo alto con sarcasmo, desde una altura algo mayor que la de las casas. Los Eloís y Morlocks quedan más distantes, en un abismo de tiempo tan profundo que en ellos se opera ya el hechizo. Y si derivan de nosotros mismos, puede también traerse a la memoria que en cierta ocasión un antiguo pensador inglés hizo descender de Adán, a través de Caín, a los mismos elfos. Gracias. 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 Gracias.